Hola, hola, público querido, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo se la pasaron en Navidad? Yo espero que muy, muy bien. ¿Y qué cree? Hoy seguimos con este conteo de lo mejor de este año, del año del reto, del 2021. Y nuevamente, por supuesto, no podíamos dejar de estar juntas. Patricia Stahl y su magia de la vida diaria. Patti, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar aquí contigo. ¿Qué te regalaron? ¿Te tocó bien o no te tocó bien? La verdad, la verdad, la verdad, sí. Sí, 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 sí. ¿Sabes qué? El gran regalo creo que este año, la neta, la neta, la neta, sí fue estar con mi familia y que estemos todos bien, que estemos todos vivos, que nos pudimos abrazar, porque tenía tiempo de no hacerlo. Y la verdad es que fue un gran regalo. Lo materialito también me fue bastante bien, no me puedo quejar. ¿A ti cómo te fue, Patti Stahl? A mí muy bien. Yo la verdad es que no extrañaba mucho, no me pasaba lo que muchos de ustedes, porque yo aquí con mis dos señores de Cometa tengo más que suficiente. Y este año me tocó que viniera algo más de familia y se hizo un poco más grande. Pero, bueno, todo bien, todo bien, todo en orden. Espero que lo hayan pasado súper bien, porque haber pasado una Navidad mágica, porque vivir estas fiestas, porque preparar el pavo, pero la ensalada de manzana, pero todo es hacer magia, es hacer magia todos los días, magia de la vida diaria. Me quedé a Chof, pues siguió el año, ¿eh? O sea, siguió el año, el 2021. No se detuvo. Un año de retos en el que el mundo, el mundo ya cambió, ya lo dijimos, no va a cambiar, ya cambió. Ya cambió. Y esto se vio claramente en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se llevaron a cabo sin público. Los puros deportistas, o sea, una competencia que ya no fue show, y que incluso por televisión tuvo como poco auge, ¿no? Poco ángel. Son mis nervios. No, como bastante, pues, no sé, como grisecita. No sé si hay blancos oscuros. Bueno, esto fue gris. Y México, la verdad es que cuatro, como siempre, nos fue mucho mejor en los paralímpicos. Pero la verdad es que yo, en mi muy personal opinión, como siempre lo digo, fue unos Juegos Olímpicos que 2020, Tokio 2020, que, no sé, para mí pasaron como sin pena ni gloria. No sé cómo lo sentiste tú. Bueno, pues, seguimos, ¿no? Con esta tónica de 2021. Es la temporada dos de una serie que se llama 2020. Sí. Y finalmente es un año en el que parece, tenemos la sensación de que no ha pasado nada, pero han pasado muchísimas cosas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque estamos muy concentrados en sobrevivir, a lo mejor. Pero tú imagínate, ¿no? El dueño de Amazon, el señor Joe Benson, ya se fue, ya se fue a pasear al espacio. Pagó mucho dinero por eso. Muchísimo. Millonario. Jeff Bezos, dueño de Amazon. Once minutitos, ¿eh? Publico, querido, no más. Quería para ti estar once minutitos y di vuelta. Dineral que costó. No, yo, la verdad, creo que hubiera ido feliz con él. Feliz. Feliz de la vida. Creo que el espacio es algo que me gustaría. ¿Sabes qué? Más que ver el espacio, me gustaría ver la tierra. La tierra desde atrás. Me fascinaría. Desde afuera. Oye, pues, no te invito aquí, pero sí invitó a su hermano Mark. Y invitó a un estudiante, Oliver Damon, Funk con 82 años, Damon con 18. Son, respectivamente, la persona más vieja y la más joven que han ido a un viaje espacial. La verdad, te digo una cosa. La verdad, son de los únicos que han ido. No sé qué relevancia tenga la edad. Pero a mí sí me daría miedo, ¿eh? O sea, esto de irme. Pues, es que yo soy de la época de Star Wars. ¿Qué te digo? Me quedo así, he dado la vuelta a la tierra y me muero de tristeza en un lapso de 20 minutos. Entonces, no, para mí, no. Para mí, aquí la playa nacional es una buena opción. Definitivamente. Te encanta. Oye, fíjate, uno de los sucesos también que marcó la historia de 20 años para acá fue el regreso de los talibanes, público querido. Regresan y el pánico y el miedo, sobre todo en las mujeres, a que este régimen regresara fue terrible. Mujeres saliendo de Afganistán pidiendo refugio hasta nuestro país. Hay una escena terrible en donde hay un avión saliendo justamente de Afganistán en donde las personas se empiezan a trepar hasta en las alas del avión para poderse ir, en el tren de aterrizaje del avión para poderse ir y donde hay muchas personas que perdieron la vida en este intento. Y este terror que pasó durante unos días por los talibanes, de repente, al día de hoy, al día de hoy, 31 de diciembre de este 2021, ya no lo escuchamos. Ya no escuchamos de terror, ya no escuchamos de mujeres queriendo salir de ahí. ¿Por qué? Mira, ya no se dijo más. Puede ser que no haya pasado nada, puede ser que anden los talibanes más tranquilos de lo que andaban anteriormente. A lo mejor están siendo más permisivos, algo se dijo también. Sin embargo, insisto, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y sí es importante apuntar que es un régimen intolerante, es un régimen como muy determinante y absolutista, y solo lo de ellos y lo que ellos piensan. Además, tienen unas ideas un poco antiguas. Sin embargo, también, yo a lo largo de todo el tiempo que he estado haciendo magia la vida diaria, también he aprendido que las diferentes culturas tienen diferentes creencias y que no son todos malos. O sea, que no podemos hablar de todos los talibanes son malísimos. Pues no, no hay nada ni totalmente blanco, ni totalmente negro. Todo es más bien gris y en todo hay cosas buenas y malas. Esperemos que así sea. No sabemos también si estén controlando el tema de la información, pero ojalá que no. Ojalá que estén bien y que las cosas estén en orden, porque ya no se ha dicho nada más. Absolutamente nada más, ¿no? Es chistoso. Y esto pasa justamente el 15 de agosto, ¿no? Un mes en donde México se voltea al revés, justamente por el tema sanitario. Pues, y por el regreso a clases. O sea, finalmente empieza a haber... Pegaditos. Muchos más, otra vez. O sea, fueron las elecciones un mesecito antes. Fueron las elecciones, hubo mucha gente en la calle, hubo mucho contagiadero, empiezan a subir los numeritos. Y entonces, el regreso a clases, dice el presidente López Obrador, no hay riesgo, no pasa nada. Y los padres de familias empiezan a volver locos de angustia. Otros se sienten aliviados y felices porque ya se van a ir los chavos al colegio. Finalmente, yo era de las que dudaba y de las que me parecía una medida no precisamente buena ni, digamos, prudente. Sin embargo, sin embargo, si hay que aceptar, pues no ha sido un tema de contagios importante, hasta donde tengo entendido. Lo que sí es que todos los profesores los vacunaron con una vacuna que no sirve. Claro, aparte, los vacunan en abril y al día de hoy todavía no tienen ese refuerzo. Imagínate nada más, encima que la vacuna no sirve, CanSino, no los han vuelto a vacunar, ya van a empezar, al parecer. Ese es un tema que trataremos también en un ratito más. Pero la cosa es que el 18 de agosto, cuando dice el presidente López Obrador, tiempecito después, que ya van a regresar los niños a clases. Escuche usted, público querido, nada más la cifra. Hay 28 mil nuevos contagios de este virus en tan solo 24 horas. Esto el 18 de agosto. Imagínate nada más, pero regresen a clases. Y ahora, ahora, por ejemplo, fíjate tú qué medidas tan sabias. O sea, me parece que está bien. Las clases se reanudan después de este periodo vacacional de invierno, el 3 de enero. Sin embargo, del 3 de enero al 10 de enero va a ser en línea para prevenir que después de las visitas familiares, de la vacación, de lo que haya pasado, los contagios no se den. Estas medidas creo que ya se deberían de quedar para siempre. Porque no solo es esta enfermedad. Hay muchas enfermedades. Las que quieras. Una simple gripe. Sí, creo que esto es una gran opción, una buena opción. Vamos aprendiendo con el tiempo. Vamos a ver qué pasa. Tampoco sabemos cómo. Vayan a caer los números ahora. Que no quiero ser alarmista. Esperemos que no. Sin embargo, no podemos dejar de ver el resto del mundo y cómo está pasando, cómo está Canadá, cómo está España. Al final se empiezan a oír cosas. Y cuando ves la barba de tu vecino cortar, pon la tuya, re mujer. Por supuesto. Ahorita, justamente, fíjate, Gran Bretaña, en el Reino Unido, en donde normalmente la reina Isabel hace un desayuno, una reunión maravillosa con familiares alrededor de 50 personas. Justamente por los contagios que hay ahorita en el Reino Unido, que son los que quieras, ella decide no hacerlo. Imagínate nada más. Entonces, justamente lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo. Ve la barba de Reino Unido y entonces empiezate a calmar tú también. Oye, pues la reina no invitó a los que siempre invitan, nomás invitó a la pura familia. Creo que eran como 30. No, ya decidió que ni nada, que mira, más vale no. Oye, 95 años. Ya. 95 años, uno de los reinados más prósperos y más largos de la historia del Reino Unido. Y el heredero del trono no me gusta. ¿Y el qué? El heredero del trono no me gusta. No me gusta. Ay, nada, 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 nada. Creo que está muy limitado. Ya, vamos a ver qué pasa. Ya lo hablaremos después. Y acá como chisme. Y la mujer, ¿no? Menos. Qué horror. Oye, fíjate que no. Fíjate que yo pensaba lo mismo. Y me entrevisté a una gran historiadora, Sofía Aguirre Corcuera, que además su suegro estudió en el internado con el príncipe Carlos. Y fíjate que Camila no es una mala persona. Está muy opacada por la imagen de Lady Di. Vean esa entrevista, esta imagen de la vida diaria, la página Facebook. Es una entrevista que es en el mes de octubre. No me acuerdo exactamente qué día, pero es en el mes de octubre. Está hablando Sofía Aguirre Corcuera. Y te digo algo, Camila es la mujer que todas quisiéramos ser. Casi nadie querría ser Lady Di si conociera la verdadera historia. Está muy impresionante. Sí. Y yo soy fan de Lady Di, ¿eh? Yo también, muy cañón. Ahora. Camila, muy bien. Si esta entrevista está de primera mano, imagínate nada más, de primera mano, ¿eh? Porque el papá de Sofía estudió con Carlos. No, bueno. ¿Cómo? Su suegro. Su suegro. Pero finalmente, digo, ella investiga, es historiadora, ella investiga esas investigaciones muy serias. Sí, claro. Y no, 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 Camila, muy bien. Camila es una mujer feliz, una mujer plena. Es una mujer que ha logrado el único objetivo de la vida. No tiene absolutamente nada de sufrida, ni, no, de verdad, vean la entrevista. Al revés que Lady Di, ¿no? Qué impresión. Oiga, público querido, nos vamos a ir... ¿Ew? Que si alguien puede llevar bien a Carlos, va a ser ella. Sí, pues que alguien lo controle y que lo amarre. Público querido, nos vamos a ir a una breve pausa, no se vaya, seguimos aquí en 2021, el año del reto. Más información local y también de la construcción de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 VIX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos que lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana de talla nacional e internacional todos los domingos a las 7 de la noche en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlo a que conozco lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5.45 de la tarde en las redes sociales de la Odeby Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta Dix Televisión. Para comenzar el día bien informado acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos. Este es un espacio en donde estaremos recibiendo diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6.45 de la tarde y también el canal 10.1 Dix Televisión. Todo tiene un motivo todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el transfondo aquí en las dos caras de la moneda descubriríamos verdaderamente quiénes son los políticos que lo incitó cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estamos de regreso público querido en este 2021 el año del reto en 31 de diciembre hoy hoy despedimos este año muchos dirán al fin muchos dirán ya se va a muchos les da igual muchos no la pasaron tan mal es un año de retos pero por todos lados de manera a lo mejor va a haber quien lo extrañe también en una de esas ¿eh? Como el papá del Checo Pérez ¿no? que este año le fue re bien o sea que andaba el papá del Checo Pérez muy contento por el triunfo de su hijo y llorando en unas entrevistas muy emotivas lo andaban invitando los Beckman a un festejo pues para él fue un buen año claro, claro pues imagínate nada más ganar el gran premio de México ganar en tu país no sucedía hace nunca me parece que el papá justamente de Checo ganó algo por ahí en el Hipódromo Hermano Rodríguez hace añales pero el Checo imagínate ahorita lo que es y junto se junta toda esta felicidad junto con el Canelo Álvarez ya sabes que el Canelo es dice César yo no sé en mi muy personal opinión que ha sido el mejor boxeador de todos los tiempos perdón para mí existe un Julio César Chávez pero la cosa es que el Canelo también le fue re bien ¿cómo? el Canelo muy bien es lo que te iba a decir el Canelo muy bien también hay un Julio César Chávez que hay que preguntarle a él qué opina pero oye para el para el Atlas también fue un buen año al final para los Juegos Paralímpicos para los mexicanos fue un buen año o sea al final es que todos contamos el año de acuerdo a cómo nos fue en la feria y así está la cosa entonces fíjate tú yo creo que para quien fue un muy mal año muy malo fue para el pobrecita la pobrecita estatua de Cristóbal Colón que me lo quitan de reforma tú que me lo quitan de reforma yo a mí de verdad se me hizo tan ridículo el haber quitado la estatua de Colón se me hizo hasta una falta de respeto te lo juro para todo mundo siempre va a seguir siendo la glorieta de la estatua de Colón que fue lo que pasó con el estadio azteca que después le cambiaron a Guillermo Cañedo no claro que regresó a ser el estadio azteca y luego ponen querían ponerle la estatua de una mujer indígena lo cual no está mal la cosa de la empatizada con el pueblo pero además que parecía todo menos una mujer indígena parecía más bien un gremlin ahí raro rarísimo se parecía una conocida maestra que luego andaba metida en la política déjame decirte una cosa el tema aquí lo importante esto empieza me voy a regresar unos días pero esto empieza desde agosto desde el 13 de agosto en el que el gobierno federal insiste en celebrar una fecha que no existe primero celebran primero antes muchos meses antes ya no me acuerdo creo que en mayo pero no me acuerdo primero celebran la fundación de la antigua Tenochtitlan de la cual no hay una fecha certera no hay un tema que nos diga que si encontraron tal día el águila la serpiente y es más ni siquiera sabemos si la encontraron pues una leyenda yo me voy por la ley pero luego entonces el 13 de agosto te marcan no vamos a celebrar porque celebramos eso no sé la a conmemorar la caída de la gran Tenochtitlan que además haciendo un poco historia y queriendo andar en esto habría que irse a Tlatelolco habría que ir a Texcoco habría que ver muchas otras cosas pero nos quieren poner a un Hernán Cortés y a unos conquistadores como los malos de una película y otra vez pues la historia es historia no es película entonces tienen toques malos tienen cosas buenas nos dejaron cosas malas nos dejaron cosas buenas pero pero a mí sí me parece muy importante mencionar que no hay una derrota que no hay un ganador que es la fusión el doloroso nacimiento dice Tlatelolco de una nueva cultura del México mestizo de hoy y nos quieren abolir la historia ¿qué tal? a ver Pat ¿qué tal el árbol navideño en el Senado? no sé es que voy al tema ¿por qué tiene que venir bajando Quetzalcóatl de un árbol que evoca el nacimiento del niño Jesús que son dos culturas que se contraponen completamente pero finalmente si nos vamos a esto pusieron ¿qué me dices? de las super pirámides en una réplica de la gran Tenochtitlán en un momento en el que había una serie de contagios importantes y te ponen esta iluminación este show y 40 mil personas al Zócalo qué padre y mientras a un ladito se está cayendo Templo Mayor literal o sea tiene un techo todavía en fecha hoy hoy 31 de diciembre el techo está caído arriba de los ruines y entonces esas son las cosas inexplicables ¿estás de acuerdo? o sea el ¿por qué? mira ¿para qué? yo me cuestionaría ¿para qué? ¿cuál es el fin? ¿cuál es el punto? ¿y el fin justificar los medios? o sea necesitamos el dinero para medicamentos para niños con cáncer estamos hablando de salvar vidas estamos hablando y no solamente son medicamentos para niños con cáncer medicamentos para el cáncer en general y otros medicamentos ha habido todo el año una carencia absoluta esto yo tuve la oportunidad de entrevistar a una niña con una fundación maravillosa le pregunté mi hijo Pati no nos podemos meter en eso quisiéramos dar medicamentos no los podemos dar porque no los hay entonces dan prótesis dan pelucas dan otro tipo de cosas porque las medicinas no las prefieren los cierres en el aeropuerto los cierres en las carreteras creo que también vale la pena que lo mencionemos ¿no? o sea mientras tanto mientras tanto nos entretumimos con Colón exacto mientras tanto un estatua de Colón que pa' qué mientras tanto un zócalo con esta Tenochtitlán mientras tanto mientras tanto en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hay manifestaciones de los padres de familia porque no hay medicamentos para sus hijos porque poco más de 1500 niños han muerto por la falta de medicinas por la falta de medicamento para sus quimioterapias más de 1500 y entonces de pronto hacen habían hecho ya dos manifestaciones parando ok sí a los viajeros causando molestia para los viajeros etcétera etcétera y ahí entonces el gobierno se acercaba a ver las peticiones tal y tal y tal en esta última que se hace con los padres de familia donde se ponen en las banquetas donde no obstaculizan donde no hacen un desmán donde no hacen perder el tiempo a pasajeros etcétera etcétera es una vaya es una manifestación muy pacífica ¿quién crees que se acercó Pati tal? ¿quién? cuéntame absolutamente nadie nadie ¿cuál es el mensaje? entonces ¿cuál es el mensaje? si hago desmán vienes si soy pacífico no me pelas entonces son muchas cosas que se tendrían que arreglar en este tema muchas importantes finalmente la historia está escrita la historia ya es y ya la estudiamos y ya está en los libros y hay historia o sea ¿qué sería la historia de México sin un Bernal desde el castillo sin un fray Bartolomedia de las casas si no o sea al final nos llamamos en español hablamos español se le mandaron estas cartas al rey de España ay bueno es ridículo pidenos perdón pidenos perdón por o sea bueno hay cada quien que haga su historia como quiera pero también va a quedar registrada en los libros de historia la carencia y la falta de medicamentos que la están haciendo muchísimo y con esto y con esto de los perdones pues tu nombre Andrés Manuel López Obrador de dónde viene es que híjole ojalá ojalá todo todo tome otro rumbo pero bueno algo que pasó y que en redes sociales lo veíamos de repente un día metiéndome en YouTube veo un video de Emilio Lozoya como ustedes saben exdirector de Pemex comiéndose un delicioso pato que además es buenísimo en uno de los mejores restaurantes de México el Hunan él compartiendo con los cuates ¿no? y ¿cuato? y rápidamente hay que meterlo a la cárcel para que vean que entonces ¿cómo? no hay impunidad ¿quién le dio permiso de irse al Hunan? o sea el permiso lo tenía el permiso lo tenía porque él no tenía raigo de domiciliario él traía pero si presión preventiva sí sin embargo no podía o sea legalmente pero es que la vida es como es la vida es como es resulta que este cuate traía ahí una trifulca con una periodista que se llama Lourdes Jiménez me parece y entonces traía esta trifulca con ella y ella había tenido problemas y entonces alguien ve a Emilio Lozoya en el Hunan y le habla rapidito le dice Lourdes Jiménez córrele aquí está ella llega le dice ya la esperan por supuesto que sí quien la espera el señor Emilio Lozoya entra toma las fotos e inmediatamente las publica y a los dos o tres días pues ahí está reacción ¿por qué? porque pues el pueblo estaba enojado o sea el pueblo estaba enojado y esto es parte ¿no? de esta telenovela en la que se hace la consulta ¿no? para ver si los presidentes y los presidentes no que sí porque la impunidad que porque si tú tienes muchas casas y tú también y que tú mejor renuncia y nos vemos al rato o sea al final estaba viendo una serie de movimientos lo que pasa es que siempre los había habido pero nunca los habían hecho tan mediáticos y es parte de un entretenimiento hay que andar cuidado con eso este Lozoya ofreció pagar creo que cinco millones de dólares con su fortuna asciende a cien millones o mil millones o sea no tengo los otros exactos la verdad pero y entonces ya está en el reclusorio ahora sí Norte cenando quizás pollo a partir del 3 de noviembre todavía esperando y pidiendo días de prórroga está de amparo en amparo en amparo y esta historia y este chiste continuará quizás el 2022 2022 o no pasa nada yo creo que no va más allá del 20 oye y en noviembre otra de las cosas también que pasa público querido y donde todo el mundo decimos ay porque después de la cuarta ola que inició en Europa hace unos tres cuatro meses de repente llega la variante Omicron que todo el mundo diciendo de dónde viene pues si viene de África y pero qué tan qué tan salvaje es qué tanta mortandad puede producir qué tanto nivel de contagio de esto rapidito porque tuvimos la experiencia de Delta que tenía un nivel de contagio altísimo y entonces viene Omicron en donde en México hay un solo caso dícese en la evidencia de Hugo López-Gatell es lo que se dice hoy y en donde hoy al final del día se sabe o lo poco que se sabe es que es contagiosa sí muy pero su mortandad no es de ninguna manera alta es normalita digámoslo así como el bicho de inicio mira el tema es que en Estados Unidos durante el mes de diciembre sigue siendo clave la variante Delta en el resto del mundo Omicron es importante el quince de diciembre ya andaban diciendo que había nueve o diez casos en nuestro país la gente no se muere pues se mueren menos también el tema es que estamos ya vacunados y bueno esto tiene que ir evolucionando y va a evolucionar para mejor seguramente Omicron esto es una precisión personal yo no soy científico y esto es solamente lo que yo pienso solamente les comparto lo que yo creo creo que Omicron ya es la primer variante o el primer cambio al final de la pandemia o sea a convertirse esto en un bicho normalito les voy a decir porque otra vez el que no conoce su historia es más voy a dar clase de historia el año que entra va a ser una de mis propuestas de año nuevo porque esto pasó también en la pandemia de 1918 fueron exactamente dos años y a los dos años esto empezó a bajar empezó a mutar ya que ya no tenían tantos conocimientos pero empezó a mutar hacia una gripe normal y yo creo que es lo que va a acabar pasando con este con este esta variante o va a variar una vez más o dos o tres a lo mejor pero hacia situaciones mucho menos letales y fíjate justamente pasa esto y entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia la vacunación de refuerzo para mayores de 60 años lo cual me pareció fantástica insisto ya lo dije el día de navidad y lo vuelvo a decir hoy insisto que la vacunación en México a mí mi apreciación personal es que lo están haciendo muy bien no soy fan no me cae bien el señor Gatell no me cae particularmente bien el señor del palacio pero pero sí tengo que aceptar que la vacunación en mi experiencia y en la experiencia de la gente que yo conozco ha salido muy bien lo están haciendo muy bien aunque dicen que no dicen que sí dicen que por aquí dicen que por allá pero finalmente lo logran y lo logran muy bien o sea yo creo que lo están haciendo bien lo que hicieron súper mal y eso sí ahí sí se les nota la carencia de habilidad es con el tema de la inflación ¿qué tal? o sea ¿qué tal lo que subió todo? todo 7% 7% pati imagínate nada más en 20 años no habíamos tenido este bueno si antes te alcanzaba para tres bolsas te alcanza para media el punto es que vamos vamos al mercado vamos las señoras al mandado y nos alcanza para la mitad o sea la verdad sí es muy evidente lo que ha pasado ya déjate lo que quieras comprar cosas de usos más sofisticados para hacer el mandado de tu casa ya no alcanza ya no alcanza vamos a tener que ver que más media bolsa media bolsa y la verdad es que es chistoso como te dice el gobierno no bueno en Estados Unidos es el 11% en Europa es el 13% pero yo vivo en México señor y aquí es en donde vivo y no me alcanza oye pero es que también allá los sueldos no tienen nada que ver con los sueldos aquí o sea y los sueldos suben a la par de la inflación aquí subió el entiendo entiendo eh que subió el salario mínimo pero solo el mínimo los que ganaban un peso más del mínimo pues no subió entonces son cosas que que también hay que arreglar pero ojo insisto eh con mis nenis que las amo de la vida y del amor hay algunas fíjate que cosa tan creativa te hacen como una especie de huerta vertical en tu casa para que tú coseches tus propias cosas y tengas seas como autosustentable si usted tiene un jardín eh si puede poner un par de gallinas si o sea hay cositas que están regresando al básico eh nos estamos yendo hacia atrás en la historia y es una de las mejores cosas que podemos hacer regresarnos a los básicos si yo te voy yo tengo mi huertito tengo mis plantitas tengo mi albahaca tengo este unos tomatitos la verdad es que sí y y hay que sacar oportunidad de donde parece que no la hay pues yo yo en este tiempo me he vuelto muy muy afecta a los mercados más que a las tiendas autoservicio y si me sale un poco más barato y la calidad es muy superior pues creo que hay cosas lo que tú decías la misión pasada no coman carne bueno si coman carne yo soy de las que te diría no yo sí claro la proteína es importante pero sí coman carne pero creo que es un momento para una una variante no vamos a comer jote con huevo un día está perfecto o hacer unos chilaquiles está perfecto una tortilla española claro una tortilla española con un con una ensalada y es un alimento completísimo es siempre ver como estas estas opciones no de donde podamos sacar mayor provecho por todos lados económicamente pero saludablemente pero sí de todos lados yo creo que se vale hacer de todo y ahora sí que público querido de la señora Sophie Sunza si ustedes saben hacer tamales si ustedes saben hacer gorditas si ustedes creativos el otro día vi por ahí les digo que yo con mis nenes las amo el otro día vi un vaso transparente donde le ponían crema y salsa lo mezclaban y van tres flautas paradas así y se llama taco to go taco to go un vaso un vaso sí le ponen salsa y crema y le meten tres flautas pero así paradas entonces te vas con tu vaso echándote tu flauta así no bueno somos únicos neta somos únicos eso es marketing si usted sabe hacer tamales si usted sabe hacer en frijoladas si usted gorda muy bonito si usted vamos a echarle ganas porque si podemos salir yo luego les voy a decir cómo eh o sea ya tengo unos planes ahí macabros de economía economía luego les voy a contar pero así se puede a una vez más de la inflación lo podemos hacer a pesar de la inflación terrible del siete por ciento que tenemos vamos a ver qué tal nos va en el próximo veinte veintidós porque esta historia continuará lo que tenemos que continuar es un breve espacio y venimos ya con el último bloque ay dios de este veinte veintiuno el año del reto no se vaya acompáñanos lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de hoy morelos en nuestra segunda emisión de dos a tres de la tarde y la tercera de ocho a nueve de la noche por supuesto también el canal televisión abierta 10.1 vix televisión todo tiene un motivo todo tiene un porqué muchas personas que no conocemos el trasfondo aquí en las dos caras de la moneda descubriríamos verdaderamente quiénes son los políticos que lo incitó cuáles fueron sus verdaderos motivos no hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo los seres sociales y culturales que componen nuestro estado incluso méxico o el mundo no te lo pierdas en lo de hoy morelos y en dix televisión bienvenido a este tu programa la danza de la vida queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana de talla nacional e internacional todos los domingos a las siete de la noche en lo de hoy morelos y dix televisión hola en ciudad y campo quiero invitar a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano síguenos todos los miércoles a las cinco cuarenta y cinco de la tarde en las redes sociales de lo de hoy morelos y el canal 10.1 de televisión abierta dix televisión para comenzar el día bien informado acompáñenos de lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana en la primera emisión de lo de hoy morelos con dulce maya síganos en nuestras plataformas de lo de hoy morelos a ti por el canal 10.1 de televisión abierta bienvenidos a estampa morelos este es un espacio donde estaremos recibiendo diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos síguenos a través de las redes sociales de lo de hoy morelos todos los miércoles a las 6 con 45 minutos de la tarde y también el canal 10.1 dix televisión todo tiene un motivo todo tiene un porqué muchas personas que no conocemos el trasfondo aquí en las dos caras de la moneda descubrirámos verdaderamente quiénes son los políticos que lo incitó cuáles fueron sus verdaderos motivos no hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo los seres sociales y culturales que componen nuestro estado incluso méxico o el mundo no te lo pierdas en lo de hoy en morelos y en dix televisión y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gente que se nos fue, que se nos fueron muchos este año. Muchos personajes famosos, pero también mucha gente querida, también mucha gente cercana a muchos y cada uno de tus televidentes de tu público querido, de mi público querido. Al final, creo que una de las cosas que hemos tenido que aprender a golpe de estos últimos dos años es que la vida es efímera, es un instante y que hay que aprovechar a vivir hoy, que hay que aprovechar a estar hoy y a disfrutar hoy y a cumplir con el único objetivo de la vida que es ser feliz hoy. Sí, porque mañana tal vez no tenga chance. Se nos fueron, se nos fue mucha gente. José Ángel García, el papá de Gael García Bernal, que era un excelente director de escena. La verdad es que a Gael le costó mucho, le dolió mucho, por ahí hubo unos incidentes medio feos. La verdad es que pobre Gael, pues digo, esto fue como a principios del año, ya lo viene superando, pero pues se fue mucha gente, mucha gente. Se fue mucha gente, se fue Rochón. Uy, a mí como de verdad me dolió tanto. Fíjate, justamente unos tres semanas más o menos de que Rochón se nos fuera, Enrique Rocha, actor, locutor, qué voz tan extraordinaria, se fuera, tuve la oportunidad de tener conmigo en Estampa Morelos a Juan Soler. Juan Soler, actor igualmente, era muy amigo de Rochón, estábamos aquí platicando y de repente me dijo, oye, y si lo invitamos, él vive aquí en Cuernavaca. ¡Ah! Yo así, emocionadísima, ¿no? Y le marcamos justamente y le comentó que justamente acababa de vender su casa de Cuernavaca. Ya se saludaron, compartieron un par de palabras, tantán se acabó, pero tres semanas antes, y yo te juro que lo escuchabas como siempre. Es que creo que se fue como siempre, creo que se fue como siempre, que fue muy rápido, muy brutal. Sí, sí, la verdad es que lo vamos a extrañar, Enrique Rocha, esa voz de tanto comercial increíble. Oye, ¿qué me dices de Doña Isela Vega? Que la verdad es que, híjole, esos personajes entrañables que hizo Cindy La Regia. Guatérrima. Fue guapísima su juventud, pues se nos fue Isela Vega, se nos fue Eduardo Murray. Doña Lili Aragón. Uruguayo. Doña Lili Aragón. Eso. Secretaria de la ANDA. También, Rosita Quintana, una muerte que a mí me pegó, porque yo era muy fan, y tengo mi foto con él, así, que me lo encontré en Televisa, y ya, ¿no? Y este, y todavía le dije, le dije, oye, yo cuando era niña era tu súper fan, y volteé a mi sillano, Cepillín. Ricardo González Cepillín, era mi ídolo cuando yo era una escuincla, me dolió, me dolió muchísimo. También se murió gente de los deportes, ¿no? Tom La Sorda, que era el coach de Fernando Valenzuela, de los Dodgers. El príncipe Felipe, que ya lo mencionamos en algún momento. Felipe de Uruguay. Una muerte sorpresiva, porque toda la gente a la que estamos hablando es gente mayor. Pero, ¿qué me dices de Octavio Caña? Esa muerte que hoy sigue siendo, según las autoridades, que nunca se han movido de su lugar, eso, ojo, nunca se han movido de su lugar, nunca ha habido un, ay, me equivoqué tantito, ay, me retracté tantito, siempre ha sido la misma dicha, la misma historia de las autoridades. La familia, por supuesto, no acepta las condiciones en las que muere rarísimo Octavio Caña. Y a mí, al día de hoy, me parece rarísimo lo que pasó. Rarísimo. Pues rarísimo, desafortunado y doloroso, porque es un muchacho joven, 22 años, con planes de casarse, con toda una vida por delante, y de pronto, así, un mal momento de estar puesto en el lugar equivocado, en el momento equivocado, lo lleva a un desenlace terrible. Yo, si fuera su familia, estaría peor, o sea, creo que hay mucho que esclarecer ahí, hay mucho que esclarecer, y ojalá que sea justicia, y ojalá que sí sepamos lo que pasó. Ahora, ya en días recientes, pues dos despedidas entrañables, que las tuvimos en algún momento en tu noticiera, en una cápsula, porque, pues, dos figurones, dos figurones. Y me dices, despedimos a Carmelita Salinas y a don Vicente Fernández, los dos en circunstancias muy parecidas, después de haber estado mucho tiempo en el hospital, más don Vicente que doña Carmen. Y el mismo fin de semana. Pues fue jueves y domingo, o sea, una cosa... Ajá, mismo fin de semana. Y así como impresionante, los vamos a extrañar, pero yo soy de las que agradezco el ejemplo y la vida, ¿no? Ya lo comenté en aquel momento, es increíble tener gente, que puedas ver su vida, ver su trayectoria, y darte cuenta que salieron de la nada, y se convirtieron en enormes figuras, y yo soy de las que creen que si ellos pueden, yo puedo, y todos podemos. Gracias, don Vicente, gracias, Carmelita. Claro, ambos con una niñez bastante precaria, pero son gente, como tú bien dices, de mucha lucha. Doña Carmelita, creo que no había persona que no la quisiera. Y fíjate, muere justamente un 9 de diciembre, el mismo día que murió Jenny Rivera. Y sí, claro, fue exactamente el mismo día. Y no había, fíjate, algo bien lindo de Doña Carmelita, que a mí me encantaba, conocí exactamente el nombre de todos los reporteros. Tenía una relación maravillosa con la prensa, no había cosa de la que no le preguntaras, de la que no opinara. Hizo de todo, pero fue productora, pero fue actriz, pero hizo cine, teatro. Esta película que hizo Hombre en Llamas con Denzel Washington y Mark Anthony, que me pareció maravillosa. Aventurera, Rosalba. Ay, haciendo ese papel maravilloso, que hoy en día están diciendo si volverían a ser aventureras sin Carmel Salinas. Híjole, yo la veo medio complicada. Pero bueno, también es algo que si no gole le harían, ¿no? Entonces, sí, mira, la hicieron. La va a hacer este niño Quirós. La va a hacer Quirós, ¿va? Gerardo Quirós. Ya dio la declaración. Ahora, déjame contarte algo que nunca le he contado a nadie. Cuando Carmelita Salinas era niña, se fue de Coahuila un tiempo a trabajar a Monterrey. De niña, ella era niña. Y consiguió trabajo en casa de la abuelita de mi mamá. Llegaba en las tardes a lavar los trastes, nada más porque era una niña. Y mientras lavaba los trastes, cantaba. Y cantaba tan bonito que la abuelita de mi mamá le decía, o sea, ahí te debías de ir al radio a que te prueben, porque sí cantas muy bonito. Pues yo creo que sí le hizo caso porque años después andaba en el radio y pues todos la oímos. Qué bonito cantaba, vende caro tu amor. Aventura. Aventura. Entonces, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Oye, y hablando de espectáculos, la verdad es que este fue un año también en el que, pues, Netflix, pues, todas las plataformas estas que ya dije una, pero todas las plataformas estas de streaming, pero el cine cambió, cambió también. Hay un cambio radical, importante, y hay fenómenos. Yo vi muchas, ¿tú viste muchas? A mí creo que el que más me impactó fue El Juego del Calamar. Yo nunca en la vida me imaginé ver una serie con este contenido. Creo que después de haber visto y habernos acostumbrado de pronto a series de pistoleros y todas estas series que se pusieron como muy de moda, haber visto una serie tan inteligente como El Juego del Calamar, me encantó. Me encantó. Sí, de pronto la sentía yo un poquito sangrienta, porque yo soy como medio, no me gustan esas cosas, pero cuando le empecé a agarrar el sentido, dije, ¿qué serie tan inteligente? Un fenómeno mundial, pero igual puede ser un fenómeno mundial y no gustarte. Me gustó, y soy rara yo para las series, pero se me hizo muy inteligente, y ¿sabes qué? Se me hizo una serie como para también tomar conciencia de muchas cosas. Sí, sí, la verdad yo coincido contigo, una extraordinaria serie, un gran fenómeno. Los coreanos están echando la casa por la ventana también. Yo este año, no sé si salió este año, pero este año vi Inquilinos, que también es una película coreana que ganó el Oscar. Pero, aunque Corea muy bien, sabes México muy bien, ¿qué me dices de quién mató a Sara? Yo tuve el chance de entrevistar a Chascas, a José Ignacio Valenzuela, están ya haciendo la tercera temporada. La primera temporada es en Netflix, la serie, la segunda serie más vista después del juego del calamar, en un idioma que no es inglés. Un éxito a nivel mundial, buenísima, la verdad es que al Chascas le está yendo muy bien. Y, pues, orgullosamente, orgullosamente es una serie mexicana, completamente. Entonces, eso la verdad se me hizo, se me hace muy bueno. Salma Hayek es otra, ¿no? O sea, Hablando de México, ¿no? Olvídate de México, es una mujer de cincuenta y tantos, de sus cincuenta y tantos. Que se ve espectacular. ¡Es una chica Marvel! ¿Sabes qué? Si Salma puede, yo también puedo. Yo voy a empezar a hacer dieta mañana, mañana empieza el año, entonces mañana amanezco, quiero mi traje entallado. O sea, Salma, Salma, lo lograste, chica. Muy bien, chica. Siendo chica Marvel. Marvel al lado de Angelina Jolie. ¡Qué bárbaro! A mí sí me gustó la película. Y a la edad que tiene Salma, ahora, la acabo de ver también en la casa de Gucci. ¡Qué maravilla! Muy buena la actuación de Salma también. Y de Lady Gaga, como te digo. Yo no sé si tú piensas lo mismo, público querido, a ver qué opinan ustedes. Yo me acuerdo cuando sale Lady Gaga, como cantante, con este, que sí, el traje de carne, que casi me muero, este, con su poker face, eh, bailable, ¿no? Padre. Y dije, esto va a ser una estrella fugaz. Yo en ese momento trabajaba en radio musical. Y, y, y escuchaba las canciones y decía, ah, va a ser estrellita, rapidita, y, y, y va a ser de su traje de carne nomás para llamar la atención porque no tiene más que dar. Sí, qué bárbara. Es pedazo de actriz. Qué buenas canciones hace. Me retracto completamente y lo que está haciendo en la casa de Gucci, me encantó. Me fascinó, no me fascinó. Y Adam Driver, me caso. Y Al Pacino. Bueno, Al Pacino, la verdad es que un cartelazo, un elenco, yo sé, si no la han visto, véanla muchísimo. Y luego también así, ya para terminar el año, ¿no? Para el cine, también ha sido un momento complicado, un momento difícil. Pues no ha habido películas, pues no ha habido cine, pues no ha habido palomitas, pues no, y de pronto, como que sí regresaban y como que luego les decían que siempre no. Y los mismos productores, las casas productoras, pues se las han visto no tan fáciles. Aunque el streaming es otra, una excelente opción, una excelente propuesta. Ojo que a sus productores, el mundo ya cambió, no va a cambiar, ya cambió. Entonces, esta propuesta que trae Steven Spielberg de West Side Stories, que no sé por qué en español se llama Amor Sin Barreras. Está maravilloso. Claro que usted se acuerda, público querido, de Amor Sin Barreras. Fue una maravilla. Hoy Spielberg la hace, a ver, Spielberg lo que hace normalmente es muy, muy bueno. Es una apuesta muy buena. y ya nos empieza a comer el tiempo y no quiero irnos, querida Patty, sin mencionar, la verdad, algo horrible, terrible que pasó porque la verdad es tristísimo y voy a cambiar brutalmente de tema, pero sí, el tiempo nos come y aparte el pavo se volvió a quemar, pero esta tragedia que pasó con los migrantes en Chiapas es algo que no se puede olvidar, es algo que las autoridades no pueden nada más verlo como un accidente desafortunado que pasó. Le costó la vida a 56 migrantes que iban en un tráiler que se vuelca porque el pollero, el traficante, iba a exceso de velocidad. Lo que no debió pasar es que ellos estuvieran adentro de ese tráiler y aquí nos preguntamos ¿de quién es culpa? ¿De los polleros? ¿De los gobiernos? ¿De quién es? Yo personalmente, Pati, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, es culpa de todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, esa era mi respuesta. La culpa la tenemos todos. Estamos viviendo en una sociedad completamente absurda en la que hay fronteras, desigualdades, temas raciales, discriminación, en la que el dinero rige de una manera ya absurda las cosas. Unos tienen muchos y otros no tienen nada. Esto no lo vamos a resolver ni tú ni yo hablando aquí. Podemos tener una propuesta, podemos pues a lo mejor plantear algunas cosas sin formar. Pero esto, piénselo usted, esto, piénsalo tú, Chof, esto lo voy a pensar yo, tenemos creo que todos algo que podemos aportar y algo donde podemos extender la mano no solamente con los migrantes sino con todas las personas que lo necesitan. ¿Qué tal que hacemos un propósito de caridad? Pero de caridad bien planteada, no de una caridad de aventar un peso así por ahí, no, 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 no. Caridad bien hecha, caridad en la actitud y caridad en la vida para el 2021. Y que el 2022 sea un año lleno de fortuna para nosotros pero fortuna que estemos dispuestos a compartir. Es correcto. Creo que esa es, tenemos que hacer una reflexión importante adrede de estos 56 migrantes pero adrede de tantísima gente que se muere de hambre en el mundo, que tiene accidentes fatales como esto, que lucha por salir adelante y deja la vida en esta lucha, en una lucha que no debería existir. Piénselo, piénselo. Feliz 2020. Y además, ¿sabes qué, Pati? Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad junto con todos los demás. Así que bueno, público querido, ay, Pati Stahl, vamos a vivir este próximo 2022, primero Dios, con mucha salud. Quiero que les deseo a todos ustedes, público querido, gracias por habernos acompañado este 2021 en este espacio que es lo de hoy también, en el espacio de magia de la vida diaria porque, uff, si hemos estado juntas en plataformas diferentes, pero a la vez también haciéndonos un espacio unas a las otras y de verdad de eso se trata, de compartir este propósito que dices, Pati, que propones, es eso, es eso que hacemos nosotras todos los días, compartir, compartir experiencias, compartir el agua, la sal, el pan todos los días, vamos a hacerlo, vamos a vivir un 2022 lo mejor posible, con mucho amor, con más empatía hacia los demás, con más generosidad, así que, pasen de verdad ustedes, Pati, gracias, gracias, gracias por este año maravilloso de acompañamiento. Gracias a ti, Michov, feliz, feliz y extraordinario año nuevo para todos y vámonos porque hay que pasar por las uvas. Exactamente, público querido, feliz año 2022, pásenla bonito, los amamos, muchísimas, salud para el próximo año.